Era un grupo de esos que besen un garito por cien pavos Coca, birra y sexo, apresta de almidón chupa con clavos Eran cuatro aumentas de una intensidad provocadora Gritándole al mundo, por fin ha llegado nuestra hora Y tocaban, algo inmaduro pero, perino oscuro pero, bastante duro pero, si no hay futuro viva el rojador Hasta que llegó el verano y les presentaron a un locutor que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor Casado con una teclista muy vanguardista que era el amante de un elegante representante Que tiene un socio con mucha vista pa' hacer negocio con los cantantes Y llegó la risa con sus chantajes y empezó la prisa de los viajes y se acabó la risa Ya no van a bares, montan sus movidas en privado Saben adaptarse a las exigencias del mercado Seis galas hicieron con el duque en las municipales Fueron los terceros de los no sé cuantos principales Ahora toca, puro, puro, intencionado pero, puro, puro Pelín pesado pero, puro, puro, elaborado pero, puro, puro Contra el pasado larga vida, puro Desde que llegó el verano y les presentaron a un asesor De imagen que estaba enrollado con la sobrina de un promotor Cuñado de cierta modista que era la esposa de un columnista De esa revista tan prestigiosa por su talento Para la cosa del lanzamiento de los artistas Ahora van de yuppies, fotos en olas, curan por Snoopy Es lo que monas pasan de las groupies Hoy toca en el rap del optimista A veces el blues de la necesidad Hasta en la consulta del dentista Suenan por el hilo musical Quedaron con el voto portugués Los décimos terceros en Eurovisión Ellos que juraban comerse la vida Y fue la vida y se los merendó De un gran pisar Más de una mierda Sus zapatos de gamota azul Ahora van con lo tu sobre las moquetas Y a Solana lo tratan de tú Nadie se sienta nudido A mí las moralinas me hacen vomitar Quise hacer un cuento divertido Sin parecido con la realidad Que se quede cojo de las tres piernas Cierto crítico que hay por ahí Si miento cuando digo que nunca pido consejos Si jamás los di A no ser antipejo Ese del espejo Que me vacila cantidad A veces me hace un corte de mangas Y dice No hay quien te soporte chaval Al fin y al cabo Lo único que pasa es que necesitaba componer Una canción que terminara de una Que culpa tengo si a lo más que llevo Es a pongamos que hablo de Pongamos que hablo de Pongamos que hablo de Pongamos que hablo de Si te quieres confundarme a ti No hay quien te soporte chaval